Tim Walsh, gobernador de Minnesota y elegido por Kamala Harris para ser su vicepresidente, aceptó la nominación el miércoles en la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Es el honor de mi vida aceptar su nominación a la vicepresidencia de Estados Unidos. Todos estamos aquí esta noche por una hermosa y simple razón. Amamos a este país. Walsh, de 60 años, vive días de vértigo. Se ha convertido en un carismático motor en la efervescente campaña de Harris, quien se medirá el 5 de noviembre con el republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Poco conocido fuera del estado de Minnesota, Walsh tiene una hoja de vida típica, con una experiencia militar de décadas, pero también como profesor de geografía y entrenador de fútbol americano. No vamos a volver atrás. Tenemos algo mejor que ofrecer al pueblo estadounidense. Y empieza con nuestra candidata, Kamala Harris. Su esposa, Gwen Walsh, una profesora de 58 años que lo ha acompañado en la arena política de Minnesota durante casi dos décadas, fue la encargada de introducir al enérgico gobernador. La arena del United Center, casa de los Chicago Bulls y los Chicago Blackhawks, recibió el miércoles además a Bill Clinton. El expresidente con 12 participaciones en convenciones demócratas es uno de los pesos pesados del partido, que ha adoptado un perfil más bajo en los últimos años. Así que en 2024 tenemos una opción bastante clara, me parece a mí. Kamala Harris, para la gente. El exmandatario conquistó al público, una tarea difícil en una semana que vio el discurso de despedida de Joe Biden luego de medio siglo en la política y las poderosas intervenciones el martes de Barack y Michelle Obama, centradas en la esperanza y la unidad del país. También intervino la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de 84 años, y la periodista y presentadora de televisión, Oprah Winfrey, quien hizo un llamado a los independientes y a los indecisos para que no duden en apoyar a Kamala Harris. Las estrellas también llegaron al United Center para apoyar a Harris. El cantante Stevie Wonder ofreció un breve discurso antes de cantar Higher Ground, aplaudido por la multitud que también celebró a John Legend y la participación de los actores Mindy Colling y Kenan Thompson.